Ya es momento de hacer el abonado del almendro y en estos meses, en estos próximos días de febrero casi que ya va pasando tiempo en que los días de momento hay poca previsión de lluvia, entonces la humedad que hay en el suelo sería la más ideal para poder hacer ahora un abonado de fondo, un abonado de suelo rico en materia orgánica. Sobre todo, nosotros recomendamos que sea un abonado rico en materia orgánica y en EPK, siempre buscando esa cantidad de fósforo y potasio mucho más alto y en nitrógeno podemos dejarlo en que sea más bajo. Y bueno, pues esa es la recomendación que hacemos a la hora de hacer un abonado de suelo en almendro. Así que bueno, no dejes de preguntar por formulaciones que podemos tener disponibles y bueno, pues es el momento de echar. La cantidad siempre va a ser un poco orientativa y sobre todo aconsejamos que la recomiende un técnico, sobre todo viendo la edad del almendro, las yemas de producción que se han dejado en cuanto a carga de poda y sobre todo también de cara a si el año ha pasado se helaron y esas yemas este año vienen con mucha reserva y mucha fuerza. Entonces bueno, pues ahí lo dejamos y vamos trabajando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!